¿Por qué no te puedes subir a la pirámide de Kukulcán? Muchos nos hemos hecho esa pregunta, pues aunque varias personas lograron subir a lo más alto de esa pirámide, otros tantos se quedaron con las ganas. Yo fui uno de esos. Yucatecos y turistas tuvieron la suerte de conocer el castillo desde cerca, pisaron aquellos tantos escalones y pudieron apreciar lo maravilloso que se veía todo desde esa altura. Sin embargo, a partir de enero del 2006, unas cuerdas prohibieron el paso a esa maravilla. Los niños de esa época fueron afortunados, pues los que ahora quieren ir, solo les queda observar desde lejos. Pero he aquí la pregunta, ¿por qué lo prohibieron? A pesar de que hay varias teorías, no hay una exacta. Sin embargo, cada una de las teorías es una buena razón para verlo prohibido. Una de ellas es que había demasiada gente que subía y bajaba por los escalones y debido a tanto pisoteo, se pudo comprobar el desgaste que sufrían los pisos. Además de que dicen, que también aparecieron pintadas. Eso sí es una falta de respeto. Según varias fuentes, la escalinata fue cerrada para su conservación, pues había que ser tratada como se debe, con todo el respeto y cuidado que se merece, pues hay que mantenerla así y que siga siendo un atractivo turístico. Otro de los puntos y el más lamentable es que el 6 de enero del 2006, una pareja de viejitos estadounidenses se encontraban en Chichen Itza conociendo y caminando por el lugar. Al llegar a la pirámide de Kukulcán, no podían quedarse con las ganas de conocer lo más alto, pues no venían de tan lejos, exactamente de San Diego, California, como para no conocerlo. Habían subido 91 escalones, aproximadamente unos 20 metros de altura. Cuando la mujer de 80 años empezó a sentirse rara y se desvaneció de repente, pudo haber sido vértigo. También el hecho de que ya tenía avanzada edad y era mucho esfuerzo para ella. Cualquiera de los motivos, pero no se sabe cuál fue el por qué. Y después de eso, la señora nunca más regresó a California. Y lo último que vio fue la séptima maravilla del mundo, para quedarse en un sueño eterno. Se dice que a partir de ese momento, el INA determinó que para evitar que sucedan casos así, el ascenso a El Castillo quedaría totalmente prohibido. Lo real es que definitivamente, las escaleras son muy empinadas, eran peligrosas y muy cansadas. Y sí se requería mucho esfuerzo para llegar hasta lo más alto. Y aunque no debió ser apto para gente mayor y niños por protección, al final, fue cerrado para todos. Los que tuvieron la dicha de subir hasta lo más alto de la pirámide, créanme, son afortunados, porque no creo que alguien más pueda llegar a hacerlo ahora. ¿Y a ti? ¿Te tocó subir a la pirámide de Chichen Itza? ¿Tú qué opinas de todo esto? Mi nombre es Daniel Novello. ¿Tú qué opinas de todo esto?